Atención, atención, les habla el 8456 WPM, Valdemaro Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a DJ Daniel, ahora van a disfrutar de la salsa vieja, volumen uno, al estilo de los mejores, la nota display, con la mejor compilación de temas en un solo CD, el poder total, quieran o no. Hace tiempo que no duermo tuve, porque estoy pensando en ti, y es a lo mucho que te quiero mamá, y tú no me quieres a mí, muchas mamis me invitan tu vez, pero yo me muero por ti, no me hagas sufrir tanto, no, 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 no me hagas padecer hacer. Ay, papita, dame tu cosita, oye, mamí, ay, que dame, dame, ay, que dámela, ay, ay, por una vida entera, oye, porque es una vida entera morena, la rumba buena contigo yo quiero bailar. Ay, que no se pica de la ropa, y ven y monta mi caballito, mira que bien mancito. No, 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 no No, ay no, ay pero que ay ay ay, no me haga padecer así Ay no, ay no, ay pero que ay ay ay, no me haga padecer así Oye mamita que a mi me da el sol en un lado, cuando te encuentro yo aquí a mi lado Ay, ay ay ay, ay pero que ay ay ay, no me haga padecer así Ay no me haga padecer, ay no me haga sasi padecer Ay que ay ay ay, no me haga padecer así Ay mami y te dame tu dosita mami Ay espero que no me haga padecer así Pero que no Ay no me haga padecer así Ay la vida que te llevo en mi corazón No me haga padecer así Ay para que no haya más discusión No me hagas padecer así Ay, no me hagas a mí, no No me hagas padecer así Oye, si no la noche yo le rezo al santo, al santo lo comí de rodilla Pero que de rodilla yo le pido cosas buenas y que vuelvas a mí No me hagas padecer así Ay, pero no me hagas, no No me hagas padecer así Ay, no me hagas padecer así Tu amor no es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde mirar Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Puedo? ¿Por qué no es un periódico de ayer? Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste pa' nada, mami Y al zapacón yo te eche Echa la piel, un periódico, ¿eh? Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Echa la piel, un periódico, ¿eh? Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba La cura doble fea Radio Vemba Radio Vemba ¡Suscríbete al canal! 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 No lo quiero más que un billete de amilma y beremba ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Vuelta! ¿Qué te pasa a ti? 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 Ella levantó un negro vencido Con ella descubrí que yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por los cuatro de aquellas que están allí Maribel en van ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Ecoa, hey, cuela! ¡Dice! Salsa Vieja Me Volumen 1 Al estilo de los mejores En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mío Nunca te dé Bien Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra Oye, men No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 Ricardo viene de frente con su sonido bestial No le pegue a la negra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!